bueno este vídeo es para un review del que el center system superior hack technology este sistema como lo pueden ver se pueden poner pausa tiene este para abrir las puertas con otro remoto tiene varias funciones relacionado a todo eso lo pueden poner pausa y leerlo si quiere nada pues esta cajita viene con su manual su cerebro sus dos llaves para pueden checar el vídeo su cable su luz ya lo tengo instalado es otro que pedí extra está instalado les recomiendo el vídeo de cómo instalarlo este carro mío eso tiene seguros tenía seguros automáticos de perdón este manuales y su ventana era también manual lo convertía eléctrico yo compré los los seguros los perdón las las ventanas eléctricas originales se las conecte los cables están para allá le puse los para abrir los seguros ya los había comprado anteriormente pero nunca había comprado el kit este y lo instale los cables como este es para flashar las luces esto los tengo para abrir los seguros la camioneta la convertí en como abrirla automáticamente aquí que miren ahí se logra ver cerrar abrir no sé si miran la luz flashar abrir está la que ando abriendo la que ando abriendo abriendo la que ando lo único que no viene en ese sistema que es barato lo pueden conseguir por 15 20 dólares no tiene alarma o para conectar al cable del plakson si lo quieren con plakson para el arma tiene que pagar un poquito más unos 5 dólares más se consigue en línea en ebay pero este digamos que este carro tiene vidrios eléctricos tiene sistema de llave eléctrica tiene sus seguros eléctricos todo verdad su alarma lo que sea digamos que no sirve esta es una buena opción para comprar el sistema y conectarlo directamente a sus seguros y a sus luces seguros luces para poder abrirlo soy yo con estas llaves tiene un seguro por aquí vean si lo alcanzan a ver tiene un seguro aquí ese pince quita se sale esta llave para afuera y su llave original si no tiene chip bueno si tiene chip pueden poner el chip por aquí verdad pero el mío no tiene chip así que lo quité lo puse, lo recorté le puse el seguro y está listo automáticamente abre mis seguros todo solamente es un review ay no soy experto pero me lo aventé yo solo me costó alrededor de 16 dólares muy barato denle like, compartan y díganme si quieren este otro video tal vez comprando el aparato que tiene su alarma que tenga su cladson porque eso no tiene cladson pero denle like, compartan y suscríbanse en mi canal hay unos videos de como instalar esto esto yo se lo puse esto recuerden que en mi camioneta eran vidrios manuales le puse eléctricos aquí bajo los vidrios los subo los seguros eran manuales los puse eléctricos instale todo eso por ahí hay un video con Lima 2012 channel so bueno hasta luego un saludo que saludo es un saludo